Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar este delicioso postre de dos ingredientes. Espero les guste y comenzamos. Vamos a utilizar dos sobrecitos de 120 gramos de gelatina del sabor de su preferencia. Yo estoy utilizando gelatina sabor maracuyá y vamos a disolver en dos tazas de agua caliente. Ya que esté disuelto, vamos a agregar dos tazas de agua a temperatura ambiente. Mezclamos hasta integrar. Vamos a utilizar una taza de la preparación y vamos a llevarlo a un recipiente y ya vamos a refrigerar. Aquí ya está listo. Vamos a cortar. Vamos a picar bien finamente. Si lo quieres que queden así mini cuadritos, puedes utilizarlo así, pero yo lo voy a picar que quede así, con esta consistencia. Reservamos. Aquí la preparación de la gelatina ya está a temperatura ambiente. Vamos a agregarlo a la licuadora. Yo estoy utilizando una licuadora con capacidad hasta de dos litros. Agregamos 400 mililitros de leche evaporada fría y vamos a licuar por unos cinco minutos. Si tu licuadora es más pequeña, puedes agregar la mitad de la leche evaporada y la mitad de la mezcla de gelatina. Yo voy a utilizar de estos vasitos que son de 4 onzas. Con esta medida de vaso, a mí me salieron 14 piezas. Y así vamos a ir llenando cada vasito. Tú puedes utilizar el sabor de tu preferencia. Agregamos un poco de la gelatina. Agregamos un poco de la gelatina y vamos a llevar a refrigerar por una hora. Y pasado esa hora, vamos a agregar más de esta gelatina para que quede en la parte de arriba. Y así terminamos con esta deliciosa gelatina de dos ingredientes. Queda deliciosa. Espero lo intenten y me comenten. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar esta deliciosa carlota de chocolate con café sabor mocha. Espero les guste y comenzamos. Aquí tengo una taza de agua y vamos a agregar dos cucharadas de café soluble y dos cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar. Vamos a mezclar y reservamos. En cuatro cucharadas de agua vamos a agregar una cucharada de grenetina o gelatina sin sabor. Mezclamos para integrar y dejamos que se hidrate la gelatina. Aquí ya está hidratada la gelatina. Vamos a llevar a baño maría hasta que se derrita. Yo voy a utilizar de estas galletas sabor vainilla. Tú puedes utilizar la marca de tu preferencia. En la licuadora vamos a agregar 180 gramos de queso crema, 400 mililitros de leche evaporada, una cucharada de esencia de vainilla, una lata de leche condensada, media taza de jugo de limón. Y vamos a agregar un poco de la preparación de café y chocolate. Vamos a licuar. Aquí tengo la grenetina ya derretida. Se la vamos a agregar poco a poco a la preparación. Apagamos a la licuadora con la preparación de café y chocolate que nos sobró. Vamos a mojar cada galleta y vamos a ir acomodando en el molde de tu preferencia. Puede ser moldes individuales. La medida es de 22 centímetros. Yo aquí tengo un aro para pasteles y le puse el papel aluminio. Pero es mejor los moldes desmontables. Así vamos capa por capa de galletas. Yo estoy utilizando dos paquetes de galleta de 135 gramos cada paquete. Así vamos a estar terminando con cada capa. Terminamos la última capa y vamos a llevar a refrigerar por toda una noche. Aquí yo voy a agregar un poco de Nutella. Esto es opcional. Vamos a realizar dos versiones. Una versión de Carlota que lleva el jugo de limón y la otra versión es sin jugo de limón. Y vamos a agregarle más grenetina. Aquí ya pasó toda una noche. Vamos a desmoldar. Pasamos una espátula o un cuchillo para desmoldar. Vamos a terminar de decorar con la crema de chocolate de avellanas. Y aquí ya tenemos listo esta versión de Carlota sabor mocha. Queda delicioso con un toque a limón. Tiene una textura cremosa. Esta opción en forma de pastel. Vamos a comenzar con la otra versión. En esta receta voy a utilizar galletas de chocolate y las mismas galletas de vainilla. Vamos a utilizar de estos moldes individuales. Tú puedes utilizar los que tengas a tu alcance. Vamos a hacer lo mismo para la crema de café y chocolate. Vamos a utilizar las mismas cantidades de la primera. Solo la diferencia que vamos a agregar. Una cucharada más de grenetina sin sabor. Y vamos a quitar el jugo de limón. Aquí ya está la receta. Se ve más líquido. Como el limón lo hace más cremoso. Y vamos a hacer el mismo procedimiento de la primera receta. Vamos a humedecer con el jarabe. Igual las galletas de chocolate. Queda delicioso. Y también vamos a utilizar un poquito de jarabe de chocolate. Vamos a llevar a refrigerar. Para poder agregar la última capa de crema. Le agregamos un poquito de jarabe. Y con la individual vamos a agregarle una galleta María en la parte de arriba. Y ya vamos a refrigerar por mínimo 4 horas. Aquí ya pasaron las 4 horas. Vamos a decorar con un poquito de cocoa en polvo sin azúcar. Aquí ya terminamos con estas dos opciones de carlota de café y moca. Tenemos la de rebanada como en pastel. Y también tenemos la versión individual. Porque con limón queda más cremosita. Y con gelatina queda un poquito más firme. En lo personal a mí me gustó más sin el jugo de limón. Pero depende de cada uno de ustedes, de su gusto. Cuéntame a ti cómo te gusta más con limón o sin limón. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a realizar estas deliciosas gelatinas. Muy fácil y quedan deliciosas. Espero les guste y comenzamos. Vamos a utilizar un litro y 250 mililitros más de leche. Y vamos a agregar dos sobrecitos de gelatina sabor leche condensada. Puedes utilizar la gelatina de tu preferencia. Vamos a mezclar. Aquí la estufa ya está apagada. Primero vamos a preparar todas las mezclas de gelatina. Cuando todas las gelatinas estén a temperatura ambiente, vamos a comenzar con el armado. Mezclamos hasta que se integre muy bien. Y vamos a licuar 200 gramos de queso crema con 250 mililitros de leche. Vamos a llevar esta preparación a la gelatina. Se la vamos a agregar y vamos a mezclar. Reservamos, dejamos enfriar. Y vamos a comenzar con la gelatina de fresa. Vamos a licuar 100 gramos de fresa. Y vamos a agregarle un cuarto de taza de agua. Vamos a licuar. Lo pasamos a un recipiente. Vamos a agregar 500 mililitros de agua caliente. Y voy a utilizar un sobre de gelatina sabor fresa. Es para preparar un litro. Y batimos hasta integrar. Aquí vamos a completar los 250 mililitros del puré de fresa con un poquito más de agua. Y se lo vamos a agregar a la gelatina de fresa. Y vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Y reservamos. Vamos a realizar la gelatina de mango. Aquí vamos a agregar 100 gramos de mango picado. Y vamos a agregar un cuarto de taza de agua. Vamos a licuar. Y lo vamos a pasar a una taza medidora. Vamos a agregar 500 mililitros de agua caliente. Y un sobre de gelatina sabor mango. Vamos a mezclar hasta que se integre. Para completar los 250 mililitros le vamos a agregar un poquito más de agua al puré. Y vamos a agregar toda esta mezcla a la gelatina. La gelatina todavía está caliente. Así se lo vamos a agregar. Y vamos a dejar enfriar. Y vamos a reservar. Aquí vamos a hacer la gelatina de chocolate. Aquí tengo 800 mililitros de leche caliente. Y vamos a agregar un sobre de gelatina de leche condensada. Y vamos a agregar 3 cucharadas de coco en polvo sin azúcar. Vamos a mezclar muy bien hasta integrar. Aquí tengo 50 gramos de chocolate semiamargo. Y vamos a agregarle de la preparación de gelatina hasta completar 250 mililitros. Vamos a mezclar esta gelatina. Queda súper cremosa y deliciosa con el chocolate semiamargo. Se los recomiendo. Queda súper chocolatosa. Vamos a reservar hasta dejar que llegue a temperatura ambiente. Cuando todas las gelatinas estén a temperatura ambiente, vamos a comenzar con el armado. Yo voy a utilizar vasitos de 7 onzas. Con la ayuda de los moldes para muffin, vamos a ir acomodando de ladito. Y vamos a llevar a refrigerar. Y así vamos a ir agregando la otra capa de la preparación de chocolate. Agregamos un poco de la preparación de leche. Y vamos a ir acomodando. Aquí ya vamos a terminar con la gelatina de dos chocolates y gelatina de leche. Así van quedando estas deliciosas gelatinas. Ahora vamos a agregar un poquito de gelatina sabor fresa. Así vamos a ir acomodando con la ayuda de los moldes para muffin. Y cada capa vamos a llevar a refrigerar. Hasta que estén semi cuajadas, le agregamos la siguiente capa. Estas van a ser de mango. Las combinaciones ustedes pueden realizarlas del sabor de su preferencia. Las de mango quedan deliciosas. Las de fresa, todas quedan deliciosas. Recuerden que hay que dar tiempo a cada capa. Llevarlas a refrigerar. Y que cada capa esté semi cuajada a la gelatina. Vamos a realizar las de fresa. Les muestro todo el proceso de cómo realicé estas gelatinas. Las de fresa, todas quedan deliciosas. Así van quedando estas deliciosas gelatinas. Se ven divinas. Y vamos a seguir. A estas gelatinas vamos a agregarle poquitas fresas picadas. Yo solamente corté a la mitad las fresas. Y vamos a agregar un poquito de gelatina. Igual sabor a fresa. Y así quedaron estas deliciosas gelatinas. Quedaron divinas y deliciosas. Las de chocolate, la combinación de fresa con mango. Quedan deliciosas. Aquí ya tenemos estas deliciosas gelatinas. Para mesas de postre. Para regalar. Quedan deliciosas. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.